Hola que tal soy Javier Quiero mostrarles Restauramos una falda de sanjuanero Nosotros aquí restauramos Una falda de sanjuanera que tenía Unos colores Como muy apagados Y la trajeron así Y quería, la persona me la trajo Quería que los colores Fueran más vivos, entonces voy a mostrarles A continuación el antes El después, como estaba y como quedó Finalmente, bueno, entonces vamos a ver Ah, suscríbanse en el canal Y activen la campana Todo eso Y esta era la falda Como llegó aquí al taller En unos colores muy muy apagados Como traslúcidos Bueno, aquí ya empezamos con el primer ramito Para la prueba Y entonces ya definitivamente Ya hicimos la prueba Entonces vamos a hacer Como Pensamos Que va a quedar mejor Bueno Primero aplicamos el amarillo Bueno, un intruso acá Ok Primero aplicamos el amarillo Y retocamos todo lo que fue Flores Ya Para las amarillas Pusimos un poco de amarillo neón Porque tenía un amarillo normal Un amarillo sol Un amarillo limón Entonces para darle más vida Lo que hicimos fue Retocarlas con un amarillo neón Las flores rojas Las retocamos con un rojo neón Y las flores naranjas Las retocamos con naranja neón Entonces En conclusión Si usted quiere retocar una falda Póngale colores neón Y verá que se le va a ver Mucho más viva Mucho más reciente la pintura Mucho mejor Ya Entonces Bueno Hay pinturas que son Translúcidas Entonces pues Esas no Hay otras Pues ahí Si toca que en cada ciudad O cada parte donde van a utilizarla Digamos que hagan primero La pruebita ¿No? Por eso como vieron Yo hice el primer rambito A ver como me quedaba Y como me gustó Entonces seguí manejando Ese tipo de pintura Porque hay unas pinturas Que son un poco Translúcidas Entonces esas Pues no son las recomendadas Porque no van a tapar La idea aquí era tapar Una pintura que había ¿Listo? Y así fue como quedó finalmente Espero que Pues Si tienen algún comentario Lo escriban Y si tienen alguna recomendación Así fue como quedó finalmente La falda Espero que les haya gustado Las hojas Me preguntaron Bueno Las hojas las hice con Amarillo neón Y verde militar ¿Qué pintura es? ¿Qué tipo de pintura? Pintura para tela Porque es una falda Entonces pintura para tela Aquí les dejo Entonces Para que observen Como quedó Y Chao